Contenidos nuevos, a revisar los contenidos que están publicados y a completarlos. Wikipedia nos ayuda también a encontrar la información fiable frente a información que no es tan relevante o que no está en fuentes primarias. Entonces yo animo, si aquí hay gente profesora o gente que le interesa un tema, pues que le deis una vuelta, que los blogs están bien, son geniales, nos sirven para lo inmediato, las redes sociales nos sirven para compartirlo, pero que las wikis, y concretamente en este caso Wikipedia, son un lugar donde recopilamos, son repositorios de conocimiento que están al servicio de las personas. Y nada, gracias a la organización por este premio que nos ha servido para compartir este proyecto de las wiki Macumeo y esperamos que, bueno, que en breve tengamos muchas más mujeres en Wikipedia y que quienes os enganchéis a las wikipedadas, pues tengáis opiniones tan geniales como las de Marta o Leire, que bueno, son dos incondicionales wikilaris que contribuyen a que más mujeres estén presentes en Wikipedia. Muchas gracias.